Te presentamos nuestras embarcaciones indestructibles. Nos unimos a Tideman Boats, fabricante de embarcaciones de alta velocidad. Barcos de trabajo para profesionales. En este episodio, te presentamos el RBB 1100, un barco de trabajo con consola central más grande. Los clientes utilizan este barco de trabajo abierto de 11 metros para interceptar. Patrullaje y licitación de tripulaciones. El casco de HDPE Insumergible tiene un diseño flexible para adaptarse a todos sus requisitos. Buceo puerta, proa de empuje, bit de remolque y más. El barco puede equiparse con todos los equipos y accesorios modernos de navegación y comunicación. Tiene hasta 13 asientos con suspensiones. Construido para perdurar, indestructible, con resistencia a grandes impactos. Respetuosa del medio ambiente gracias a su baja huella de carbón. Con una densidad más ligera que el agua. Económico, libre de corrosión y con gran durabilidad. Si deseas obtener tu barco indestructible, contáctanos.